Por allá veo un tren, a ver, déjeme ver si se vea, a ver... Eh, mero, ahí se ve un tren, son... Irán, ahí va otro. Ahí nomás. Ahí van dos máquinas. Están liberando a este. A ver, ¿sabes por aquí? A ver, ahí va. Miren nomás, ahí va. Dos locomotoras en formación elefante. Un misa el año. Tanques. Tolvas. Ahí va. Miren nomás que se alcanzó a ver. Aquí hay dos trenes. Es un misceláneo... Saltillo para el Aredo. Sí, así es. Ah, caray. Ahí hay unos furgones. Lamentablemente no le pude dar los números. Pero enfoca, enfoca, enfoca. Ahí está otro. Eh, igualmente formación elefante de las locomotoras. Achisteza, para atrás este. No, es un local entonces, ¿no? Está haciendo maniobras. Ah, caray. Para mí que esto suena remota. No son... No son líderes, son remotas. Es una dupla S-44, pero no la vi bien. Es un misceláneo este. Panfurgones. Tanques. No, hombre, está maniobrando. Oh, no, no, no está maniobrando. Está... Este va para... Se me hace que para saltillo. Son remotas. No se alcanza a ver muy bien. Muy poco, pero sí se alcanza a ver. Hombre, ha hecho así, esto con el zumo se puede ver excelente. Y... Pues... El solazo me está bueno. Y en fin. Y pues... Ahí se acaba el tren. Ahí se van. Son dos trenes. Uno es la remota y otro es... Un mini misceláneo. Bueno, no sé si sea un local o algo. Pero bueno, pues ahí se van. Va para saltillo. Va para Monterrey. O sea... O sea, viene de saltillo. Vamos a ver si viene otro. Vamos a ver. Vamos. 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 Gracias.